La palabra, hermanos, quiriéndole siempre al Señor que sea Él el que ponga palabras en mi boca para poder hablarlas delante de cada uno de vosotros. De modo que, les quiero invitar que hablamos de nuestras Biblias, ¿verdad? Y ya tenemos el salmo que el hermano ha leído. Vamos a dar la lectura, tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la letra, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todos los pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todos cuando pasas por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos se sienten contentos de tener a un Dios grande? Amén, hermano. A un Dios, ¿verdad? Grande poder, hermano. Un Dios único, porque no hay otra palabra fuera de él, ni habrá otro Dios. Creador. Creador, ¿verdad? De todas las cosas. Grande poder. La palabra dice en Hebreos, capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de las cosas que se esperan. Amén. Porque por ella alcanzaron testimonios los antiguos. Gloria a Dios. Por la fe entendemos haber sido hecho compuesto a los cielos por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. El cual, verdad, nos ha dado a nosotros esta bendición de poder contemplar todas sus maravillas. Amén, hermano. Aquí el rey David, porque dice en la Biblia que este salmo de David, dice que este hombre, ¿verdad?, dondequiera que estaba, él siempre se fijaba en todo. Sí, amén. En cualquier tribulación que él estaba, él entonaba salmos a Jehová. Es verdad. Y decía, oh Jehová, Dios nuestro, sálvano. Y en esta ocasión, David, ¿verdad?, a lo mejor estaba contemplando las obras de Jehová. En el cielo, ¿verdad? Estaba viendo los cielos, ¿verdad? Y decía, oh Jehová, cuán grande, decía, ¿verdad? Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra. Porque es necesario que nosotros entendamos, hermanos, de que es el Señor el que ha hecho todas las cosas que nosotros por el verbo. Amén. El evangelio según San Juan dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Esto era en el principio. Amén. Todas las cosas, dice, por él fueron hechos y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida. ¿Verdad, hermanos? Ahí podemos contemplar que desde un inicio de la creación de Dios, ahí estaba también aquel otro hombre. Aquel Dios Todopoderoso. Aquel que la palabra dice y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahí también estaba el verbo de Dios. Viste la Biblia que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria. Amén. Gloria como la gloria del unicero Hijo de Dios. Amén. 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 Dice la Biblia que aquellos hombres llegaron ante una mujer, ¿verdad? Y ahí entraron a aquella casa de aquella ramera. Ram. ¿Verdad? Aquella mujer llamada Raab. La ramera. ¿Verdad? La cual, la Biblia nos relata que esta mujer dice que escondió a aquellos espías, ¿verdad? Es verdad. Que dice que el rey de Jericó se dio cuenta de que habían llegado a la tierra de Jericó. Y ahí llegaron y a buscarle. La palabra dice que esta mujer, ¿verdad? Antes de que los hombres o los espías que habían viado a Josué se durmiesen, dice que ella subió al terrano. Onde ella los había escondido. Dice que ahí empezó esta mujer a hablar con estos dos. ¿Verdad? Ahí empezó esta mujer a dialogar. Amén. A decirles, nosotros reconocemos, ¿verdad? Que Jehová está con vosotros. Porque el Señor sobre todos nosotros ha llegado a nuestros corazones. Amén. Porque ella dice que reconocían que Jehová es Dios en los cielos y Jehová es Dios en los cielos. Ese mismo Dios es el que nosotros tenemos. Y el Señor sobre Dios es el que dice aquí cuándo Dios es tu nombre sobre toda la tierra. Y el Señor es el que dice que has puesto tu gloria sobre los cielos. Aleluya. Dice tu palabra, mis hermanos. En el libro de Apocalipsis dice que estaba Juan en la isla de Patmos, dice la palabra. Dice que después de que vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice, y después de esto miré. Y llega aquí una puerta abierta en los cielos. Amén. Y la primera voz que oí como de trompeta que estaba conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de pasar. Aleluya. Y al instante dice yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono estaba en el Espíritu. Aleluya. Aleluya a Dios. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a quien además. Aleluya. Bendito es el Señor. Y de Dios. Aleluya. 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 Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Y que me has puesto tu gloria sobre los cielos. Si. Porque Isaías dice verdad, el cielo es mi clono. Aleluya. Aleluya. Y a mi gloria. Que me acabe a él. Si. Aleluya. Aleluya. El cielo de Dios, el cual nos ha dado la bendición también de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Las maravillas del Señor! ¡Poder alabar a ese Dios criador del mundo! ¡Dijo tu palabra! ¡Que de él es la tierra y su plenitud! ¡Sí! ¡Amén! ¡Porque él afundó! ¡Porque él afundó sobre los ríos y la afirmó sobre los ríos! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Amén! ¡Ahí podemos contemplar que el Señor nuestro Dios es el que nos ha dado y nos ha dado la bendición de poder estar alabando a su nombre. ¡Sí, hombre! ¡Dice verdad! ¡Qué privilegio! El círculo número dos dice que de la boca de los niños y de los que mamán fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo. ¡Y a ti, a ti, a ti! ¡A que el Señor Jesucristo dice la palabra que vive en una vocación! ¡Sí, sí! ¡Estaba ahí en el templo, ¿verdad? ¡Y a que los niños ¡Gloria a Dios! o aquellos que estaban ahí dice que alababan al Señor y decían ¡Osana, Osana! ¡Sí! ¡Bendito ser el hijo de la vida! ¡Dice el rey! ¡Y a aquellos hombres dice que decían o escucha lo que ellos dicen! ¡Sí, amén! Y ahí empieza el Señor y le dice ¿Acaso no habéis leído lo que dice lo que está escrito? ¡Sí, a ti, a ti! ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! ¡Gloria a Dios! De los niños que de los niños o de los chiquitos fundaste las fortalezas o dice o dice la perfeccionaste las alabanzas ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! Por eso es que dice aquí la palabra de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas ¡Sí, a ti! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, a ti! ¡Sí, a ti! ¡Aleluya! Dice verdad Dice que de estos niños dice que fundó la fortaleza es necesario que nosotros hablamos nuestra boca y alabemos y cantemos ¡Amén! Dice Dios y alabo alabanzas del cielo y de la tierra porque descubriste estas cosas de los santos y de los santos ¡Sí, a ti! ¡Sí, amén! ¡Sí, amen! nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre bendito sea el Señor el Señor nos ha dado a nosotros esta bendición como este hombre cantaba al Señor ahora el Señor también nos está diciendo que alabemos nosotros la maravilla del Señor no nos olvidemos dice que el le mostró sus maravillas a los hijos de Israel pues ciertamente el Señor es el que revela todas las cosas bendito sea el Señor cuando veo a tus cielos obra de tus manos sabemos nosotros hermanos de que la palabra misma nos relata de que dice que con sabiduría Jehová que veo a los cielos con entendimiento con entendimiento dice su palabra bendito sea el nombre nosotros también hermanos es necesario que reconozcamos que este Dios criador es el que nosotros hoy adoramos el Dios es el que nosotros venimos a exaltar cuando nos acercamos a este templo bendito sea el Señor en un salmo dice verdad alabarle vosotros todas las ciencias bendito Dios aleluya alabarle sol y luna dice su palabra porque para siempre es su misericordia porque él nos le lo hizo dice y puso reyes que jamás serán levantadas de modo que este hombre este también le da para que decía todas estas cosas que alabaran al Señor porque sabe verdad sabía este hombre de que el Señor es digno de toda la alabanza el Señor es digno de toda esta aceptación, solamente Él es digno hermanos bendito sea el Señor la verdad dice que cuando Él ve esto, dice que Él se pone a meditar yo pienso que todos nos ponemos a meditar cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios cuando reconocemos el Dios que tenemos hermanos todos nos ponemos a meditar en nuestro corazón y empezamos a decir ciertamente que has visto en nosotros Señor que has visto en nosotros verdad y ciertamente no hay palabras ni hay respuesta porque el Señor en su mucha misericordia Él es el que nos ha traído a Él verdad, es necesario como dice aquí, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite verdad, Él mismo dijo en una ocasión verdad que se había arrepentido de haber hecho al hombre el mismo Señor dijo que arrepiento de haber creado al hombre pero a pesar de todo esto el Señor de su misericordia siempre tiene algo con cual levantarnos la autoestima la autoestima a nosotros y decirnos verdad son creación mía dice porque hay en el libro de Isaías dice yo los creer dice por ustedes pocos de Israel yo los soportaré hasta las canas los llevaré dice el Señor amén que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite es una bendición que tenemos a este Dios que lo visita cada mañana grande por esa palabra que cada mañana dice que el Señor visita al hombre y no me cobro el libro de Dios el Señor nos lo relata verdad y dice que cada mañana dice que el Señor visita el corazón del hombre de una o de otra manera dice Dios habla a los hijos de los hombres y les hace entender sus caminos amén bendito sea el Señor y aquí dice le has hecho un poco menor que los santos aquí ya la verdad el Salmo está haciendo un énfasis a lo que está escrito en el libro de los hebreos verdad le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra por si no me equivoco en el Salmo 2 verdad dice porque se amotinan las gentes y las gentes piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra Saungiro diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas verdad siempre hermanos tenemos un enemigo también que quiere callarnos a nosotros un enemigo que quiere taparnos la boca para que nosotros dejemos de borrar tenemos alguien que quiere ponernos dudas de nosotros tenemos que clamar al Señor y pedirle que nos ayude que todo ha puesto bajo los pies según la palabra dice que todo ha sido puesto bajo los pies del Señor Jesucristo pero quiero hacer una pregunta verdad y pregunte y contestense a ustedes en su corazón y cuando ustedes vinieron a aceptar ayer aceptaron a Jesús aceptando a Cristo quiere decir que como Cristo more en nuestros corazones también nosotros el Señor ha puesto todas las cosas bajo nuestros pies los sanados potestantes quizás serpientes por fiel toda fuerza del diablo nosotros los hijos del Señor tenemos autoridad sobre todo eso lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de tus pies ovejas y bueyes todo ello dice y así mismo las bestias del campo nuestro hermano trabó y regataba cuando Jehová creó al hombre dice la Biblia que el Señor creó la luz empezó a crear y hizo cada animal y después dice la palabra que hizo al hombre es semejanza de Dios dice que le dijo ir y señorear sobre toda la tierra podemos ver que el hombre desde el principio ha tenido este privilegio de parte del Señor poder señorear sobre todas las cosas sabemos que por el pecado el hombre perdió tal autoridad por la falta que el hombre cometió delante del Señor el hombre perdió toda autoridad que el Señor le había autorizado y ahí es donde podemos ver como ya empezó a entrar el temor al hombre le teníamos miedo muchas veces a un animal cuando en esta vocación el Señor le había dicho que iba a vivir en medio de ellos pero la palabra misma nos relata lo que les estaba comentando anteriormente la Biblia dice que en el viejo Adán dice su palabra ¿verdad? ¿cuántos quieren estar en el viejo Adán? Dios no, no, hermano de ahí nos sacó el Señor porque el viejo Adán es el desobediente el viejo Adán es el rebelde ¿verdad? queremos estar en el nuevo Adán que es Cristo el Señor para que todas estas cosas vuelvan a estar con nuestros pies para que nos vamos a señorear con la tierra para que el Señor nos dé esa potestad de poder señorear nuestros hermanos porque así es como ahora nosotros tenemos esa autoridad amén si es cierto hermano reconociendo el sacrificio de Cristo el Señor nos da esa potestad nos da esa autoridad porque dice y estas señales seguirán a los que creen tenemos que creer en el Señor para poder obtener esta bendición aleluya bendito sea el Señor sabemos verdad que el Señor es el creador canto de las aves del cielo todo lo que nosotros podemos palpar con nuestros ojos desde hermanos creación del Señor Él es el creador amén por eso es necesario que nosotros alabemos y exaltemos a este Dios y reconozcamos cuán grande es el nombre de nuestro Dios aleluya reconocer cuán grande es el nombre de Jehová de los ejércitos amén cuando este pueblo de Israel salía nuestros hermanos siempre que salía a una guerra y se humillaban delante del Señor y destrozábamos destruían a sus adversarios dice la palabra que el temor de Jehová llegaba a los demás vecinos a las demás aldeas que estaban alrededor de Israel porque reconocían que era Jehová el que estaba con Israel amén así ahora nosotros también debemos de reconocer que es el Señor el que está con nosotros hermanos y aquellos que se van a nosotros poder darles a entender que no somos nosotros sino es el Señor amén pero también tengan temor bendito sea el Señor yo me alegro hermanos poder contemplar esta palabra porque sabemos que es una bendición poder meditar en ella poder hermanos hablar de ella aleluya como yo sé hermanos de que ustedes también quieren exaltar aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya